Música Señoras y señores, la temporada en el terreno del juego de manera de su juego tranquilo Muchas gracias, estamos aquí de vuelta, venga Vamos a ver Muy cerca ¡No puede ser! ¡No puede ser! 8 horas con Chiapas Bárcalo de San Luis Medio tiempo Santos y San Luis 1-0 arriba San Luis Ahí te rebotamos una chulita, venga Uno por uno Ahí estamos, uno, uno Vamos por el chulito Todavía hay tiempo, venga No tenemos a Carlitos, pero aquí lo tenemos botaneando El Yegua ¿Qué cambio se viene en Yegua? ¿Eh? Entra el chuleta y entra nuestro nuevo integrante en Cachas y Ñegues Ahora sí, vamos por la victoria ¡Venga! En más conexión tomando fotos Así es, vino a trabajar para entre chulas y chelas ¡Ah! también el conejo entre chulas y chelas minuto 45 Tres minutos de reposición en este primer juego de Puerto Corrada en el estadio ¿Nos tenemos a penales? Nos vamos a penales Así que vamos a la siguiente cápsula y veremos quién tira en este caso los penales 22 ¡Gol de Molina! ¡Primal penal adentro! ¿Qué le pareció a ese cobro? ¡A todo y su madre! ¡Muy bueno! Estamos aquí en los penales transmitiendo directamente hasta la zona 2 se pone tensa el asunto 1-1 Cholos y San Luis viene el segundo de San Luis Nervio ¡Lo falló señores! ¡Lo falló! ¿Qué opinas del portero? ¡Excelente portero! ¡Excelente portero! ¡Lo tenemos claro! ¡Se viene! ¡Venga! ¡Segundo cobro! ¡De los Cholos! ¡Está adentro! ¡Está adentro señores! ¡Dos porteros! ¡Dos 1-2-1! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Venga señores! ¡Señor! ¡Uno! ¡Qué opinas del sexto! ¡Uno! ¡Dos 1! ¡Y no importa que se haya venido! ¡Sin permiso! ¡Vamos! ¡La ganaron! ¡Venga señores! ¡Esta es de Cirilo! ¡Yo pienso que sí! ¡Yo pienso que sí! ¡Ok! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No se puede parar todas! ¡Pero ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Se viene... ¡Joe! ¡Joe! ¿Qué piensas de este penal de Joe? ¡Es... ¡Es garantía! ¡Garantía! ¡Garantía! ¡Viene por todos los de San Diego! ¡Nos vamos arriba! ¡3 por 2! ¡Ok! ¡Ni siquiera lo van a robar! ¡Ok! ¡Ahí va! ¡Bueno! ¡Siempre uno puede equivocarse! ¡Hay que fallar! ¡Hay que fallar para seguir calando! ¡No todos se pueden meter! ¡Estamos de acuerdo! ¡Pero ahí vamos arriba! ¡Vamos a seguirle! ¡Venga! ¡Se llama como tú! ¡Nada! ¡Le va a fallar! ¡Se llama ahí! ¡Se llama ahí! ¡Vamos a favor! ¡Vamos a ver! ¡Silencio! ¡Cien dólares! ¡Cirilo la para! ¡Cien dólares! ¡Lock! ¡Ay! ¡Cirilo! ¡Está quedado separado! ¡Vivón! ¡Orozco! ¡Chuleta! ¿Qué crees que pueda pasar con chuleta? ¡Viene doradito, asadito, la chuleta, listo para... listo para... ¡Para el gol! ¡Para el platillo principal! ¡Para el platillo principal! ¡Venga! ¡Vamos a degustarlo! ¿Tú qué crees? ¿Que vaya a meter gol el chuleta o no? ¡Sí! ¡Ok! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver! ¡Gol! 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 ¡Señores! ¡Este muchacho tiene calidad! ¡Gol! ¡Así es! ¡Fuerzas básicas! ¡Lo estamos recupando! ¡Venga! ¡No sé bien! ¿Lo agarraron de allá afuera o...? Es un equipo que viene aquí del Romero Manso. ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡No falló! ¡No falló, señores! ¡No falló! ¡No falló, señores! ¡El Cachas! ¡Se viene el héroe de la pretemporada! ¡El héroe! ¡El héroe! ¡El héroe de la pretemporada! ¡El Cachas! ¡Nos vamos con esto! ¡Si nos vamos te quitas la camisa! ¡Y sales corriendo encurrado por todos los estadios! ¿Qué te parece? ¡Ok! ¡Venga! ¡Vamos por la victoria! ¡Preparando el festejo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Venga Cachas! ¡Ahhh! ¡No! ¡Cachas! 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 ¡Que no cachas! ¡Cachas! ¿Qué le pasó al Cachas? ¡Cachas! ¡Cacho que quiere cachar! ¡Cachas! ¡Cachas! ¡Pues seguimos! ¡Se viene! ¡Venga! Hola Bueno, vamos un abajo Pero todavía podemos remontar Yo creo que todavía podemos remontar Es el chiste de hacerla de emoción ¿O será que queremos ir contra Monterrey Un rival de buen nivel? Puede ser ¿Qué te dijo Joaquín? Ahorita me llamó pero no le contesté Estoy enojado con él Bueno, vamos a ver ¿Quién se viene a cobrar? Se viene Ayala Félix, el gato Ayala Bueno Bueno, vamos contra Monterrey Lo que quisimos desde el principio Siempre quisimos ser rival a Monterrey Perfecto Queremos conocer a Monterrey Así es, así que aquí estaremos Próximo sábado a las 12 y media de la tarde Contra Monterrey Es pretemporada, no pasa nada Somos perros Y como buena afición perra Aquí estaremos Entre Cholos y Chelas Reportando Venga Monterrey en la cancha Y tenemos el análisis del Yegua ¿Qué analizo? Es Monterrey El campeón de la CONCACAF Pero pues no hay ambiente No me inspira No sé cómo vamos a quedar Hay que disfrutar el partido Es pretemporada Haciendo la estrategia Haciendo la estrategia Venga equipo Vamos por la victoria Minuto 26 Y el árbitro ha decretado Un minuto de rehidratación ¿Qué piensas? ¿Un minuto? Un minuto Ok Apenas van 15 segundos cabrón Vamos a seguir con ese minuto Mientras con 178 Jesús Corre ¿Faltan trenitas además? Estamos hidratados Venga señores Corresponsal a nivel de cancha Venga Entre Cholos Joaquín Joaquín Necesitamos un gol Minuto 20 De la segunda parte Necesitamos un gol ¿Para qué trajiste a José San? ¿Para eso le pagas 3 millones de dólares? Dámelos a mí Mételo La afición no está muy apagada Sí, mételo Mételo No, ya, ya, ya No te esperes Mételo Hazme caso Por una vez Hazme caso Ya está Venga Sí, hombre Sí Bye Pues No tengo palabras Muy triste Dos juegos Y dos juegos Que nos vamos atrás Minuto 39 Ya me estaba yo saboreando Los penales Porque es de lo único Que podemos saborear ahorita ¿Y la chela? Bien Ok Un ramatito En chicharrones Que nos comimos No pasa nada Es pretemporada Está bien Está bien Está bien Este Todavía se puede Todavía se puede Tengo un equipo Que está trabajando bien Tranquilos No pasa nada Vamos a seguir viendo el jueguito Hay tiempo Bueno, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu sentimiento ahorita? Sentimiento de aficionado Es Nos hace falta Tener el equipo completo Falta Moreno Falta que metan a San Vaya Necesitamos algo Que ya esté bien conjuntado Y que de alguna manera Pues Joaquín está haciendo Vaya, tú hablaste con él Él está armando su equipo Para el próximo torneo Ya veremos el sábado 23 ¿Qué es lo que pasa realmente? Bueno, yo hablé con Joaquín Y bueno Más bien Joaquín me habló a mí Fue a la casa anoche ¿Tú crees? A las 11 de la noche No le abrí la puerta No, dije no ¿Sabes qué, Joaquín? Son las 11 de la noche No chingues Digo, no O sea Mañana es juego Hablamos Y lo que quieras Pero como Por tu culpa Ahorita estamos perdiendo Porque si me hubieras dado La asesoría Este Adecuada Hubieran hecho En este caso He hecho un buen cuadro O la estrategia Bien Afición Agradecenle a Yegua Gracias Siempre lo mismo O sea que es mi culpa Así es Ok Gracias por estar con nosotros En este programa Continuación Ahí lo tienes señores El XCT viéndolo Intensamente Al máximo Sin gente Sin afición No importa Pero no importa Nosotros Lo que no está solito Es nuestra página Entre Cholos y Chelas En Facebook Felicidad Ha llegado Gracias Al número 700 Un aplauso Edgar Rivas Edgar Rivas Eres el número 700 Así que Te acabas de No te quedas Vamos a tener Una, dos, dos Vamos a tener Promociones después Pero Tranquilo Pero ahorita serás el 700 Efectivamente Por lo menos hoy Es el 700 Edgar Rivas Y pues hay que invitar más gente Seguir gozando de este programita Hay que seguir creciendo Gracias Tu página está creciendo día con día Él es el 700 Pero hay El 1 El 109 El 41 El 69 El 69 Dichoso Dichoso No lo tenemos registrado todavía Pero lo vamos a investigar Ahí sale Sí, sí, sí Está como anónimo Como que le da vergüenza Quién sabe por qué Pero bueno Esperamos seguir creciendo Para ser más en este caso En el estadio Para ser Más aficionados Y esto es para ustedes Así que Ustedes hacen esto posible Porque el programa es para ustedes Fanáticos Fanáticos Choros, Julio No hay nada Definitivamente Otros que son fanáticos Y que estuvieron muy bien Son las porras Que no fallan Ya lo habíamos comentado Al inicio del programa No fallan las porras En mayor número Menor número Pero ahí están Echándole ganas Ahí están Sobre todo Con los que hemos tenido contacto Este Con gente de la masacre Con gente de la perrada Ahí la llevan Saludos a todos Siguen Echándole ganas Por lo menos Nos sentimos dichosos De que ya no somos Los únicos Los únicos En este estadio Porque si no hubieran ido Siempre hay gente No Se hubieran oído Puros grillos Como al principio del programa Que ya estaba aquí Cricri Y no sé cuánto Pero muchas gracias A las porras Sobre todo Por ese aliento Al equipo Pero pues Vamos a ver ahí Unas capsulitas Con la masacre Y la perrada Siempre ahí Venga señores Siempre ahí No dejen de apoyar No dejen de apoyar